Muchísimas gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Como le prometimos al inicio del programa, se encuentra con nosotros el flamante senador, don Antonio Martes, senador por Santiago Rodríguez, con quien hablaremos de diversos temas, incluyendo acciones y empresas que están llamadas a establecerse en su demarcación. Muy buenas, don Antonio. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme a este tan programa, porque es un programa que se ve y se escucha tanto. Muchas gracias, don Antonio. Ustedes son todos que les quedan en este horario. Eso es importante. Don Antonio, inicialmente quisiera preguntarle, porque hay gente que tiene como dudas sobre esto. O sea, en este momento, usted es senador de Santiago Rodríguez, pero usted es representante de cuál organización, o se trata de un senador independiente y, por supuesto, si va a aspirar otra vez a la senaduría. Si lo hace, ¿por qué partido iría? Mira, déjame explicarte algo. Primero, primero, primero debo pedirle excusa a los demás senadores. Yo soy senador de las 32 provincias, pero también soy diputado de las 32 provincias. ¿Por qué? Primero, CONATRA tiene una estructura a nivel nacional de 267 mil miembros en los 158 municipios del país. Y además, el caso de mi partido, primero la gente, tiene una estructura en los 158 municipios preparada. Y fue tan tarde que fuimos el partido uno en la Junta a calificar, vamos a decir, de los partidos que calificamos, para ser reconocidos de los 104 partidos que la Junta habló de ellos, que solamente quedaron tres partidos en movimiento. Primero, la gente estuvo número uno. Entonces, prácticamente por la estructura que nosotros tenemos en todo el país, como partido y como organización sindical. Porque CONATRA es una institución que después de ser la institución más grande, la única confederación que existe en República Dominicana de Transporte, es la confederación que se conforma en un consocio de empresas, donde formamos 792 empresas dentro de CONATRA. Entonces, eso es tener una estructura grande y poderosa. Gracias, papá Dios. Que se enganche con el partido. Pero la segunda parte, don Antonio, ¿usted va a buscar la aspiración senatorial nuevamente? Mira, yo estoy muy bien en la provincia, como estoy bien en el país, porque el único hombre que puede aspirar a senador por estar en provincia soy yo. Y a cualquier cargo electivo. Por ejemplo, yo aquí por la provincia, por el distrito, yo puedo ser senador. Pero yo puedo ser senador por Bonato. Pero yo puedo ser senador en Santiago Rodríguez, ¿por qué? Yo nací en Santiago Rodríguez, yo tengo empresas desde 1981 en Bonato, varias empresas, y residuo en la capital desde toda mi vida, desde el año 72. Me le está dando vuelta la respuesta, don Antonio. La pregunta es si usted va a buscar la senaduría nuevamente para el 24. Vamos a esperar, vamos a esperar qué va a pasar, pero qué va a pasar si tengo otra aspiración o no tengo otra aspiración, pero debo primero esperar un par de días más. En pocos días yo estoy diciendo qué yo voy a hacer. Don Antonio, ya que entramos por el camino de la política, ¿en qué situación ahora mismo se encuentra su partido, primero la gente? ¿Cuál es el estatus legal de primero la gente? Mira, nosotros cumplimos con todo lo que la Junta nos requirió, con todos. Locales, estructuras, estatutos, todo, todo, todo lo que la Junta, declaración de principio, todo. Vamos a decir, financieramente, todo cumplimos. Ya lo único que estamos esperando, que ya fuimos revisados, fuimos todos, pasamos, la información que tenemos es que pasamos con 96%, eso es duro decirlo, 96% y esperamos que ya en esta semana o la próxima semana tener ya el certificado en la mano. No, porque la gran cantidad de candidatos a síndico, a regidores y a suplentes que tenemos es demasiado grande, porque por ejemplo, mi hijo es candidato a la alcaldía por Santo Domingo Norte, no hay quien empate con él en Santo Domingo Norte. Por ejemplo, Bestré en Boca Chica, dos candidatos más, Eudi, Jonathan, en la escaleta, pero así te puedo hablar de Vanilla, así te puedo hablar de Barahona, así te puedo hablar de Santiago Rodríguez, así te puedo hablar de Mao. ¿Pero eso será en alianza con los candidatos? ¿Eso será en alianza con cuál partido de los grandes? No sabemos, porque no nos hemos aliado a ningún partido, nosotros, tú sabrás que para tú ganar candidatura, decir que tú vas solo, estaría hablando un disparate, hay muchos partidos que debemos ir aliados, en muchas partes, en otras partes debemos juntos. Por ejemplo, candidato a senador, mejor que mío no lo tiene nadie en Bonao, mejor que mío no lo tiene nadie, Luis Rosado, el perfil, la preparación y el liderazgo. Entonces, prácticamente, te estoy mencionando algunos candidatos, muchos diputados. Salúdeme a Luis, de hecho Luis y yo estudiamos juntos. ¿Tú conoces bien a Luis? Sí, sí, claro, estudiamos juntos, le estoy diciendo. Pues sí, Luis Rosado es gerente del grupo de empresaria mío y es candidato a senador por la provincia de Monseñor Noel. Y a ellos tengo un gran poder en Bonao, bastante fuerte, que vamos a trabajar para eso. Pero, Antonio, esto le iba a preguntar precisamente la relación que usted hace entre CONATRA y el partido que usted fundó, el partido Primero la Gente. Ahora, en lo que tiene que ver con CONATRA como tal, 277 mil y pico de miembro. De miembro, usted está hablando de choferes, de los que trabajan con los choferes, de los que trabajan en las paradas y ese tipo de cosas. Correcto. O sea, CONATRA tiene un tamaño bastante grande y debe tener entonces una alta incidencia en lo que tiene que ver con uno de los graves problemas de la República Dominicana, que son los accidentes de tránsito. ¿Qué hace CONATRA para tratar de depurar tal vez a sus conductores y de que actúen de manera adecuada y de respeto a las leyes de tránsito? Mira, ahora mismo comenzamos nosotros. Por vía mía, se le solicitó al Infote la capacitación de choferes para que todos los choferes que manejan, no importa el minibus, el autobús, que tengan una capacitación como patanita. Y FENATRA en este momento está dando todos los cursos gratuitamente de los choferes. Solamente no más deben seguir la página de FENATRA en un convenio que existe, FENATRA y también la de Infote. Y van, todo el que quiera tener licencia de vehículo pesado, ahí la tendrá, se examinan de base, de todo, prácticamente ahí tienen a Infote haciendo el estudio, prácticamente capacitando a los choferes. CONATRA ha vivido siempre capacitando a los choferes. Aquí, yo no voy a hablar de más, pero aquí hay dos instituciones que han vivido capacitando a los choferes, que se llaman FENATRA, camionero y CONATRA. Sin embargo, la mayoría de los accidentes ocurren con autobuses y con camiones. CONATRA está aproximadamente, si no en el 100%, te puedo hablar de un 99% que no tiene accidentes. Todas las rutas, de donde está seco a donde termina en agua, son de CONATRA, todas. Y realmente tú no ves accidentes, ni ver esos choferes, propasándose con los pasajeros, siendo indecentes con los pasajeros. Un personal preparado y decente, preparado y decente. Tú puedes quedarte con un chofer de lo mío, y el chofer se queda callado, porque es prohibido contestarte. Prohibido, porque siempre el pasajero tiene la razón. Pero don Antonio, fuera de lo que es su institución, ¿qué usted entiende debe hacerse para reducir los accidentes en los que aparecen involucrados vehículos pesados? Mira, yo como senador de la república he preparado varias iniciativas en favor del país, y entre ellos he sido, CONATRA le hace la prueba antidopia a todo su personal. Una vez lo hacíamos, y hacíamos ruedas de prensa, y lo botábamos, y ocasionamos algunos problemas de varias amenazas de lo que le vendían la droga a los choferes. Y me llamaban, y hubieron, recuerdo yo que el propósito, en la gloria esté, de una persona que me sometió en la provincia de Santo Domingo, porque él como secretario general dio positivo a la cocaína. Y yo lo boté de CONATRA. Hicimos una asamblea, ¡pam!, lo partimos. Él me sometió, tú sabes que mucha gente consume cocaína, se comienzan a beber un café, y sale negativo de un momento a otro. Entonces, llevo otro resultado que no era, pero ya yo tenía la prueba de que se la había metido dos veces, y las dos veces me salió positivo. Entonces, me sometió. Bueno, nosotros lo que optamos fue, por hacer la prueba callado, convocarnos a los laboratorios, a la misma hora de la mañana, pírense hasta el terminal, y ahí todo el mundo. De manera aleatoria lo hace. Aleatoria, así mismo. Entonces, lo que nos... ¿Y eso se hace permanentemente? Sí, señor. Si usted quiere, lo invitamos. Lo invitamos con una cámara oculta, para que usted vea. Entonces, eso nosotros lo hacemos, y comenzamos y votamos, los choferes, que nos da positivo, una vez a mí, porque hay problemas que la gente entiende. Yo no puedo entregarte a ti un autobús con 90 pasajeros de Higüey aquí, un autobús que cueste 40 y pico de millones de pesos, y que tú, por ejemplo, andes con una cocaína en el cerebro y con la guagua llena de pasajeros, se perdió el capital y se perdió la vida. Pero, don Antonio, ¿qué es lo que usted lo quiere decir con esto? Que debe aplicarse de manera genérica pruebas antidoping a todos los choferes. Correcto, y eso debe hacerlo el Intran. Eso debe ordenarlo el gobierno. Y nosotros sacamos una resolución, invitamos a Hugo, al Senado, para que Hugo entendiera qué obligados. Porque yo le hablé a un compañero, yo para mí son todos compañeros, y le dije, ¿por qué tú no le haces la prueba antidope a tu sindicato? Y me dijo, me quedo sin un chofer. Ay, Dios. Oye, qué barbarazo, qué barbarazo, qué criminal. Ese de otro sindicato. Claro, el contrario a Conatra, ¿qué barbarazo? Me quedo, se queda la institución sin un chofer. Entonces, cuando yo estoy inventando con la vida tuya, la de tus hijos, la de tu esposa, es grave. La suerte es que es así, y él lo entiende así, yo no voy a... Y usted entiende que ese es el principal problema que arrastra... Claro, los accidentes de tránsito, lo primero es eso. Los vicios de los choferes. Los vicios de algunos choferes. Exacto, de los choferes que se ven involucrados en... Pero yo te puedo decir a ti que aquí las empresas, los sindicatos serios, aquí hacen la prueba antidope. Don Antonio, los miembros de Conatra, bueno, tienen una situación que ocurre con todos los sindicatos de transporte. Algunos se constituyen en empresas para entonces tener a sus empleados asegurados de manera formal o registrados en la formalidad de la seguridad social. Pero otros están en la informalidad. O sea, de todos los choferes que tiene Conatra, ¿hay algunos que estén, que figuren como empleados, vamos a decir, registrados formales, o todos están en la informalidad? Claro, toda la ley 63-17 dio 18 meses para tú constituirte en empresa, para tener regular todo el personal que depende de ti. Antes de eso, los sindicatos serios de este país aseguraban los choferes en su plataforma. Les cobraban lo que se llama turno, les cobraban y luego aseguraban esos choferes como empleados del sindicato, empleados de la asociación, empleados de la empresa, empleados como sea, lo hacían. Entonces, ahora es más fácil porque ahora tú registras el personal en la plataforma y ahí te salen asegurados los fondos de pensión y todo absolutamente. O sea, que están asegurados. Actualmente los choferes tienen seguro en la TCS. Una parte, porque aquí... ¿Y por qué una parte? Bueno, porque aquí todo lo que se daña lo ordena el gobierno, lo ordenan los funcionarios. Y yo te puedo decir a ti que cuando a nosotros se nos obligó a constituirnos como empresa, a toda la gente con Astra, a otra persona presionaron y no se constituyen en empresa, sino se constituyen en una cooperativa y la cooperativa lo deja en el aire a todos. Entonces, ahí comienzan a violarse la ley y las resoluciones. Y esto me pareció a mí cuando en el gobierno de Leonel Fernández, que le interesaba que hubiera un taxi amarillo aquí en el país y me invita a mí, porque yo soy como subvencionista. Como subvencionista. Ajá. A que extrajera los carros amarillos. Cuando yo comencé a extrajar la primera vez, mil cincuenta y ocho carros amarillos, con Pedavia Moto, a los dos o tres días le entregó a otra institución una cantidad de carros y dañó el proyecto entero. Y esto pasa con la ley 63-17, que los gobiernos, muchos gobiernos no tienen decisiones. Porque esa ley lo que manda es a regularse. A regularse el transporte. Entonces, mientras tú a mí me haces pagar impuestos, tú a él le dices que no pague impuestos. Entonces, así las cosas no van bien. Don Antonio, y hablando de impuestos y hablando de transporte, a ustedes, a su, ustedes estuvo muy, muy activo en lo que tiene que ver con el corredor de la Nuñez de Cáceres. ¿En qué otro corredor está llamado a participar su sector así de manera directa? Mira, ahora mismo, la mayor parte de los corredores, el corredor Kennedy, el corredor de la Lincoln, de la Jacobo, el corredor de la Núñez, el corredor de la Mella, el corredor de las Américas, esos son corredores de la incidencia de Conatra. ¿Qué ha pasado? Pero el corredor Kennedy ya está funcionando. No, no está funcionando. ¿Ni el de la Jacobo tampoco? De la Jacobo ya yo tengo la licencia, ya la licencia se nos entregó, pero nosotros hemos querido aguantar hasta que algunas cosas realmente se, porque yo quise hacer una prueba médica. Y incluso tu amigo Luis, que dirige el corredor de la Núñez. De la Núñez. ¿Qué Luis? Luis Rosado. Oh, ya. Luis es gerente de ese corredor. Entonces, sin embargo, las cosas no comenzaron a salir como a nosotros se nos presentó. Yo fui un de los que incentivé a que los choferes se organizaran, cambiaran los carros por autobús para ese corredor. Pero el caso nuestro, nosotros no nos han salido a cosas como se nos explicó, como se nos explicó lo que se iba a corresponder, que se iba a pagar por kilómetro, que se iba a hacer esto. Entonces, nosotros estamos... Pero denle un poco más de detalle ahí, don Antonio. No, 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 esperamos que terminemos en unas conversaciones que tenemos, ya de unos acuerdos que vamos a llegar para comenzar a implementar los acuerdos. Pero díganos, don Antonio, ¿qué le ofrecieron y qué al final de cuentas es lo que se está cumpliendo? No, no, no. Déjame decirte. Lo primero es que si un autobús tiene una frecuencia de tres minutos, si este va lleno y el día traba vacío, el Estado debe corresponder por completarte los pasajeros de ese autobús. Porque si no te renta, si no te renta, tú sabrás que un pasaje de 35 pesos, nomás en la cabeza, de gente que no sabe lo que es transporte, puede ser rentable. Eso se entiende. Y todo el mundo sabe que no es rentable. Eso se entiende, don Antonio. Sin ayuda del gobierno. Es decir, estamos hablando de que el gobierno debe subsidiar. Y es que es obligado, todos los gobiernos en todas partes del mundo tienen que subsidiar. Pero, don Antonio, en el caso del corredor... Urbano principalmente. Pero, en el caso del corredor específico, el corredor Núñez Cáceres, que está operando, ¿ese corredor está operando de manera deficitaria en términos económicos para Monáteres? Sí, todavía. Operó con un déficit. Es más, ese corredor prácticamente, te puedo decir, que ese corredor no fracasó porque estaba en la vigilancia mía y yo le prestaba el dinero de la cooperativa hasta pagándole varias nóminas. ¿Y de cuánto es el déficit actualmente, mensual o anual? ¿De cuánto es el déficit? Bueno, el déficit puede andarte generando porque... ¿Qué pasa? Yo no hice estudios. Quien hace estudios es el BIN. Y si el BIN te dice a ti que tú vas a montar... El BIN, el Banco Interamericano, lo he estado yo. Ajá. Con un equipo de ellos y te entrega una propuesta y te dice, a ese corredor le caben 20 autobuses, ejemplo. Y tú, el primer mes, tú vas a montar 12.136 pasajeros con 20 autobuses, por ejemplo. Y tú montas 5, 6, 7 mil. ¿De cuánto es el déficit? Ya, sí. Ya, ahí hay un déficit. Ahora... El gobierno debe pagar ese déficit. ¿Y el gobierno no lo está pagando? Así que no y así que sí. Así que no y así que sí. Ah, entonces... Ahora déjenme preguntarle otra cosa. No, porque quiero empalmar ahí. Quiero empalmar ahí. Ajá. En el año 2013, entró en vigencia la parte de la reforma fiscal del presidente Danilo Medina que establecía el cobro de dos pesos, a la gasolina y al gasoil. Ajá. Y que el 25% de ese cobro iba a ser destinado al proceso de renovación, del parque vehicular y ese tipo de cosas. Ajá. Ese impuesto recauda más o menos cada año 1.700, 1.800 millones de pesos, 1.600, más o menos. Quiere decir que cada año le tocarían a los choferes alrededor de 300 millones de pesos, de 350 millones. El gobierno pasado no cumplió con esa disposición, aunque sí se cobran los dos pesos. En este gobierno no se está cumpliendo tampoco. Mira, déjame decir. O sea, que el gobierno actual no está pasándole a los transportistas... Las informaciones todavía no han llegado como deben llegar. Y déjame decir, tan que el gobierno ha cogido parte de eso para implementar y sostentar a los corredores, porque de ahí es que... De ahí es que se está tomando. ...de déficit. Ahora bien, esos dos pesos yo fui quien sometí a ese proyecto de ley. Hablé con el presidente Danilo en el 2012, y Danilo hizo lo que le dio la gana. Cuando lo mandó al Congreso, mandó que de los dos pesos, era medio peso nada más para nosotros. Sí, 25%. Pero eso no se vio nunca. Eso se llamaba para deschatarrizar el país, para cambiar la flotilla de carros, de camiones, de autobuses, para deschatarrizar el país. Eso no se ha hecho. Porque el problema es que el corredor Núñez de Cáceres no es el dueño del 90%. Yo digo el 90%. Conatra paga aquí el 90% de ese dinero. Porque es la institución que más vehículos tiene en la República Dominicana. Y sin embargo, Conatra no recibe en ninguna parte de ruta interurbana, provincial, nada. Absolutamente no recibe nada. Pero de ese dinero es que se está utilizando. Usted acaba de decir que con ese dinero, el 25%, es que se está solventando el costo del corredor. O la polífice del corredor. Correcto. Entonces se está pagando, Don Antonio. Pero es que yo no puedo decirle a los choferes de Moca, Santiago, que ellos deben aportar dos pesos por cada galón de combustible para dárselo a la Núñez de Cáceres, para dárselo a Jacobo. Eso es criminal. Eso es criminal. Entonces, yo debo buscar las reivindicaciones para mi propia clase, para todos, iguales, porque para eso nos unificamos todos en una asociación, una confederación, una cooperativa, una empresa, como sea. Es para dividirnos todos. Eso no se entiende. Don Antonio. Oye, la mayor causa de los accidentes que tú hablabas cuando iniciaste, existen por las malas condiciones de los vehículos. Pero ¿quién trae vehículos aquí? Si aquí no hay, el gobierno prácticamente no se ha preocupado en buscar una facilidad para que aquí se adquieran los vehículos nuevos, principalmente en el turismo y en el transporte interurbano, interprovincial. Estamos pagando demasiado impuesto y nadie está comprando vehículos nuevos. Entonces, de ahí es que el gobierno tiene que ver y hacer el planteamiento claro de qué debemos hacer con esos fondos, con esos fondos. Y vamos a la de acá y al país entero. A ti, Ruta, Mocas, Santiago, te tocan dos. Vamos, te ha dado dos en este mes, pero ese es un dinero que entra todos los meses que nosotros podemos optar por el mayor crédito en República Dominicana o fuera del país con esa garantía. Y el gobierno no nos tiene que dar un peso, no nos tiene que dar nada. Don Antonio, pero por lo... Don Antonio, lo que se colige de lo que usted ha planteado con relación al déficit del corredor de la Núñez de Cáceres y de que en buena medida su organización, la cooperativa de su organización es la que ha estado solventando... Fuimos prueba médica nosotros. Entonces, no, no, pero disculpe, don Antonio, disculpe. De ahí se colige entonces que el proyecto de los corredores no es un proyecto viable y que eso está llamado a fracasar. Es así. Bueno, si el gobierno no presta más atención a los corredores, tú lo puedes anotar que va a fracasar. Ahora mismo está... El problema es que yo no puedo, oye, yo no puedo competir con ONSA. ONSA es de gobierno y ONSA da un pasaje a 15 pesos. Yo no puedo competir en una ruta con ONSA. Pero el gobierno tiene que entender que él le da 80 pesos a ONSA por cada pasajero, adicional, adicional por cada pasajero. Entonces, yo debo cargar a 35 pesos, llueve, campo, esto es 90. Así no. Las competencias, ONSA tiene que ser una empresa competitiva, con calidad, con condiciones igual que nosotros, igual que nosotros, para que el gobierno no se quede con los cascarones en las manos. Don Antonio, mire, aprovechar su... Que ONSA se haga un consejo de empresarios que puedan dirigir a ONSA. Sí, para competir en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Ahora, con un patrón que se llama el gobierno dominicano. Queremos aprovechar su condición de senador también, y senador de una de las provincias fronterizas. Santiago Rodríguez está bien cerca de la frontera. Para preguntarle, don Antonio, sobre esta situación de debate que hemos tenido en el fin de semana, de que el gobierno de Canadá tenía la intención de instalar una oficina en territorio dominicano para asistir a la policía haitiana. Y, tomando en cuenta que usted le da mucho seguimiento a esta situación de la migración haitiana por su condición de legislador, quisiéramos saber su opinión. ¿Usted cree que sería correcto esto? Yo te quiero decir, jamás está en contra de la ayuda de Haití. Pero, ¿por qué tienen ellos que creen que pueden instalar aquí y que la instalen de aquel lado? Que lo hagan de aquel lado. Aquí no, que lo hagan de aquel lado. ¿Para que el de aquel lado no hay condiciones, la inseguridad? Que la busquen las condiciones, porque ellos se beneficiaron demasiado de Haití. Entonces, que la busquen, que traten de... La República Dominicana no se puede meter en los problemas de Haití. Hay que dejarlo a esa alta delincuencia, en las condiciones que están, que sigan en su buena. Pero nosotros no podemos jamás meternos en un problema de Haití. Ahora bien, que yo he sugerido en el Senado, que el gobierno de República Dominicana debe hacer un gran hospital de aquel lado. Equiparlo, que se los regale a Haití. Porque es que los haitianos aquí no están comiendo el presupuesto total. Desde la medicina, hasta todo, prácticamente. Pero, ¿quién se beneficia de eso? Muchos empresarios. Sin embargo, don Antonio, usted es un hombre de pueblo. Usted va a Santiago Rodríguez, menciona mucho a Bonao, y se da cuenta de que sin los haitianos aquí no habría agricultura, don Antonio. Porque... Puede haber agricultura. Se cae el sistema productivo. Se cae el sistema productivo. Si la mano de obra haitiana. ¿Qué hacemos? Pero espérate, espérate. Yo digo... Que estamos hablando de dos tipos de haitianos. De un ilegal, y es propuesto que el visado sería aquí. Que se haga... Que no puedan calificar 97 de 100. No pueden calificar 97 de 100. Entonces, que se den los visados, pese a una comisión que se verifique si usted califica o no califica. Ahora, si usted califica, vamos a entregar el visado. Usted necesita 50 haitianos. Vámoslo a contratar con un contrato. Que cuando se termina el contrato, usted tiene obligado que regresármelo al país de origen, de nuevo. Aquí los ingenieros, aquí los hosteleros, muchos hosteleros, y muchos agricultores, entran 50, 100 y 200 haitianos en una finca, y cuando se termina el trabajo, lo sueltan. A de limpia la calle. Los hosteleros, por pagarles menos dinero, también hacen lo mismo. Y los constructores, los contratan por menos precios, no les pagan seguridad, no lo liquidan, no tienen nada que ver. Y sin embargo, ¿quiénes se benefician? Ellos, los empresarios, de la ilegalidad de los haitianos. Por eso no se va a acabar. Por eso no se va a acabar nunca. Entonces, yo con el poder, con poder, te obligo a ti, yo lo devuelvo a todo el país. Ahora, ¿tú quieres 50 haitianos? Está bien. Yo te voy a traer 50 haitianos. ¿Qué tiempo van a durar trabajando? Usted es responsable, te lo canetizo. Temporal. Usted es responsable de ello. Cuando usted termina, usted tiene que llamar a la autoridad, venga a buscarlo. Que están aquí, venga a entregárselo. Recoge el carnet y lo devuelve. Porque eso no quiere decir que no trabajen aquí. Don Antonio. Pero es que el acta de delincuencia que se está metiendo aquí de haitianos, en este país criminales, hay que pararlo por algunas vías. Hay que pararlo. Don Antonio, dos cosas, dos proyectos, dos anteproyectos en los que usted ha estado, queremos conocer su opinión al respecto y cómo ha ido caminando uno de ellos. El primero es el que tiene que ver con la castración química para los violadores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y el segundo es con relación a uno que es suyo y es el de que el Congreso Dominicano, en vez de funcionar con un Senado y una Cámara de Diputados Independientes, se fusione en un solo organismo y más reducido. ¿Qué ha pasado? Mira, lo primero, esas son propuestas mías de un proyecto de ley y cuando yo someto el proyecto de ley, que lo voy a someter, yo necesitaba que 10 senadores lo firmaran, no lo firmaron, no me lo firmaron. Porque yo sí estoy de acuerdo que para este país comenzarse a arreglar, terminar con la delincuencia también, hay que terminar con muchas cosas malas que hay. Aquí no hay por qué haber dos cámaras, aquí con unas cámaras que se accione con 67 legisladores, legisladores con 67 y que se ponga, vamos a ver si Santiago no tiene que tener más de dos legisladores en Santiago, ¿cuántos tiene? La capital debe tener dos, Santo Domingo debe tener dos, y así la provincia debe tener dos, si tú calculas, 32 por 2 son 64, entonces tú le das uno a Gran Santo Domingo más, serían tres, otro a Santiago 3 y otro a Santo Domingo, entonces tú ahí tienes 67 legisladores, ¿ya? ¿El resto de la provincia da dos? Sí, yo correcto, entonces ya ahí pasó, entonces la otra parte. Pero ese proyecto también no consiguió el apoyo. Yo lo tengo listo el proyecto. Pero no ha conseguido el apoyo. El problema es que me iban a jolcar. No ha conseguido el apoyo. No, de la población sí, de ustedes, de la prensa sí, eso fue increíblemente. Ahora bien, la otra parte, el proyecto de castrar a los violadores, un proyecto mío también, yo soy que estoy proponiendo castrarlo, yo quiero castrarlo, porque no hay por qué que un violador esté haciendo daño aquí y vaya a la cárcel, a la cárcel prácticamente, y ahorita te suelto, y vuelva, ya está en la cámara. Y ese sí contó con apoyo. Bueno, vamos a ver si va a contar con apoyo, pero está presentado. Una última pregunta, don Antonio, porque se nos acaba el tiempo. ¿En qué está usted invirtiendo los recursos del llamado barrilito, el fondo de asistencia social que recibe como senador? Oh, muy bien. Primera vez en la historia que Santiago Rodríguez, y usted se mete en la página, senador de Santiago Rodríguez, tiene tres oficinas senatoriales, con tres personales, organizando todas las instituciones, trabajando a diario con un personal de 42 empleados, trabajando. Eso se me va a un costo de 400 y pico, de mil pesos mensuales, de 621 que recibo. Los 100 y pico que me quedan, se van todos en compra de sacos de arroz, en medicina, en pago de ambulancia, en ayuda, en ayuda fija, prácticamente ahí se van todos. Ahí eso no da para nada. Ahora, ¿quién soporta a la provincia? Este bolsillo. Yo hice una actividad para la madre, y en la actividad de la madre gasté como 6 millones de pesos, y yo tuve que soportarlo de bolsillo mío. Sacarlo, pedílo, pedíselo a los amigos, hubiera un amigo que... Aportaron. Que aportaron, que son solidarios mucho conmigo, muchos empresarios, tanto de aquí como de allá, y reunimos entre todos 6 millones de pesos, pidiendo lo que yo nunca hubiera pedido. Y ahora tengo que pedir para nada. ¿Las tres oficinas, senador, dónde están ubicadas? Hay una en Monción, una en Villa y otra en Sabaneta. Ya en los tres municipios. En los tres municipios. Ahora usted va, y usted se encuentra que usted cree que son mites políticos en las tres oficinas, porque la gente buscando soluciones, y buscando ayuda, y buscando detrás. Don Antonio, es lamentable, nos tenemos que ir. Es lamentable... Usted no me invita con mucho tiempo. Es lamentable, don Antonio, que tengamos que seguir hablando del tema del barrilito, algo que se ha criticado tanto en este país, pero es así, pero nos tenemos que ir. Pero si a mí me diera, Antonio, de la provincia de Santo Domingo Faride, el barrilito que ellos renuncian a Eduardo, yo lo cogiera para regalárselo a los pobres. Yo lo cogiera. Y lo cojo a la franca. Don Antonio, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en El Despertador, y esperemos que pueda estar lo más pronto posible. Y a ustedes, no se vayan, continúen con El Despertador. Al regreso, detalles de la celebración de los 45 años de carrera merenguera de Mili Quesada. Además, le diremos cómo se puede solucionar el problema del sargazo.